¡Suscríbete al canal! Pues bueno chicos, como estamos viendo aquí en pantalla se puede ver como claramente pues ya Sergio Mayer está lanzando fuertes comunicados para los fans como por ejemplo le manda un agradecimiento profundo a cada uno de los fans que lo siguen y obviamente por todo el apoyo que le dieron en el reality show. Recordemos que Sergio Mayer pues sí ha revelado que entró a la casa de los famosos para empezar de nuevo cuenta un punto que había dejado intermedio y que ahora regresó más fuerte. Y también lanza un fuerte comunicado a todas las personas que andan ahí o que mencionan o que siguen y que siempre han estado apoyándolo, no apoyándolo, haters, etc. O sea en pocas palabras Sergio Mayer sabe muy bien que no todo es color de rosa o que simplemente también hay puntos negros en todo lo que ha pasado, que hay situaciones en las cuales pues van a afectar, que han hablado, etc. Son situaciones en las cuales pues se manejan afuera de los reality shows, eso sí hay que tenerlo en cuenta que no nada más lo manejan ahí adentro sino que también afuera como se comportan, como le tiran y les agradece también porque así lo ponen más arriba. ¿A qué se refiere esto? A que por ejemplo con que hablen, pero que hablen de ti significa que estás haciendo algo bien o por lo menos estás en el ojo del huracán para que te sigan mencionando y te den un poco más de fama. A eso se refiere a los haters. Suscríbete, compártelo, dale like. Nos vemos mucho, chao.